¿Qué tal, Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Juan Manu, una visita más al Rock Show. Esto es la parte de adentro del Rock Show. Está padrísimo. Nos pudimos colar y nos metimos aquí a ver qué es lo que hay. Y bueno, pues, somos bien fans de todo lo que es retro. Nos encanta todo aquello que en algún momento nos hizo vivir, nos hizo sentir algo. Y entrando en el primer pasillito, lo que nos venimos a encontrar es este puesto, este stand, que trae unas cosas que, bueno, ni les quiero platicar tanto, quiero que más bien lo vean. Hay muchísimos cromos y estampas de todo. Por acá ahorita está, el dueño está haciendo ahí un negocio, pero ahorita vamos a platicar con él, a ver si se hace tantito para acá. Y que nos voltee a ver porque ya está acomodando estampas. Pero bueno, aquí vas a encontrar de todo, tazos, vas a encontrar cromos, de todos los álbums habidos y por haber yo creo que tiene. Hay inclusive de las promociones que sacaba Bimbo, mira, de las promociones de Bimbo. Y aquí hay jugadores de fútbol. ¿Cómo estás y cuál es tu nombre? Hola, me llamo Alfredo. Alfredo, tú eres el maestro, como el Master of Puppets, pero tú eres el Master de las estampas. Platícame, ¿qué es lo que tienes aquí? Pues vas a encontrar de todo, vas a encontrar desde estampas o tarjetas, más bien tarjetas de los 70s, 80s, 90s, 2000. Y estampitas también hay de los 70s, 80s, 90s y 2000. Sí, hay de todo un poco. ¿Cuál es el cromo o la estampa más buscada ahorita de lo que tú tienes? ¿Qué es lo que más busca la gente? Ahorita estamos con Caballeros del Zodíaco. ¿Y qué es nuevo realmente? Lo nuevo que acaba de salir y ahorita, bueno, todos quieren llenar su álbum de Caballeros del Zodíaco. ¿Y de lo viejo, de lo viejito, qué es lo que más te buscan? Así que, oye, me faltaron dos, tres. Hanna Barbera o del álbum Tú y Yo, de los 80s, es lo que buscan. Hay clientes que buscan Candy Candy, bueno, casi todo lo que es viejo lo buscan. ¿Lo más raro que te ha llegado a caer aquí, que digas, esto ya en ningún lado lo vas a encontrar? Bueno, lo más raro, pues me han caído curiosidades de Brasil, algunas tarjetas tipo acetatos brasileñas que han caído de Dragon Ball. No sé, este... ¿En cromos? Recuerdo, en cromos, pues, no, cae de todo, pero de repente caen colecciones, por ejemplo, de Doctor Who, han salido, este, que son cosas raras, porque no, casi no llegan al país. Oye, si yo quisiera armar el álbum de los Thundercats, por ejemplo, que ya tiene un rato, o sea, ya es de los 80s, ¿tú tendrías estampas para ese álbum? Este, ahorita por el momento no lo tengo, pero sí lo trabajo, o sea, si alguien me lo ofrece, está en mucho gusto, sí, lo traemos. ¿Y repetidas algunas tendrás? Ahorita no, pero sí llegan a salir, la verdad es que sí. O sea, no es un producto que realmente no vuelva a aparecer nunca más en 10 años, o sea, sí va a haber. Sí llegan a salir, de repente, me puedo tardar unos dos o tres meses tal vez, o como puede llegar en el instante alguien ahorita que lo ofrezca, es mucha suerte, la verdad, pero sí salen. ¿Consideras que esto de los álbumes ya es más cuestión de suerte después de cierto tiempo? O sea, cuando dices, pues esto ya no se produce. Sí, de repente en algunas cosas sí llega a ser un poco de suerte, y bueno, pues, aquí con los clientes la cosa es que no se desesperen. ¿Cuántos años llevas aquí? 18 años. ¿A las estampas, dedicándote a las estampas? Ah, no, a las estampas tal cual, serían unos 4 años. 4. ¿Y antes qué vendías? Promocional de Sonrix, Gamesa, que serían los juguetitos, los muñecos. Sí, ya tenía la idea, y Yu-Gi-Oh también. Ok, perfecto. Ahora, ustedes están dentro del rock show, ¿qué días están, en qué horarios están, y cómo te puede encontrar la gente cuando no están aquí? O sea, por ejemplo, la gente de provincia que está fuera del distrito, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, estamos en los sábados de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes también estamos aquí, de 12 del día a 7 de la noche. Y bueno, pues descansamos solamente los domingos, contacto, pues me pueden localizar por medio de, no sé, algún de este teléfono, por medio de teléfono, por Facebook, ahora sí que el Facebook personal, ahí me pueden localizar, ¿cómo no? Y se pueden ir agregando, de hecho, como Alfredo Domínguez. ¿Alfredo Domínguez? Soy un Hulk con la cara del viejo Diop, y bueno, ahí yo agrego a todos. Perfecto, y ahí te pueden preguntar si tienes. Así es, a veces tardo en contestar un poco, pero procuro ser lo más rápido posible, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, les agradezco. No, pues amigos, ahí está, para que vean, miren, espérate, estoy tirando aquí a Candy Candy, o no sé a quién tiré. Vamos a recoger estampas, porque si no, me las van a cobrar, y pues no, no soy tan pudiente para comprar estampas. Pero bueno, aquí pueden encontrar ustedes infinidad de cosas, como pueden ver, aquí tengo unos cromos de La Bella Durmiente, de Blancanieves, y demás cosas de Disney. De, híjole, bueno más, hay cosas padrísimas, hasta de, ese de allá es de Coco, están, hay álbums de Televisa. Vamos a darle la vuelta, para que ustedes puedan ver un poquito más los álbums de la naturaleza. Estos eran La Onda, este me tocó a mí. Vamos a darle la vuelta un poquito, para que vean lo demás. Por acá, con permiso, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues hemos llegado a este lado, donde está Dragon Ball, mucho de Dragon Ball. Hay de la W, hay, están pasocromos de cine, de Masha y el Oso, del Hombre Araña, de los Avengers, de Jurassic Park, de Star Wars, de Campanita, los Guardianes de la Galaxia, el Mundo. Wow, pues todo esto lo pueden encontrar. Si ustedes tienen un álbum que está a la mitad, este, que les gustaría terminar de, de llenar, porque, pues ya Panini, ya no tiene las estampas o, o lo que sea, ya son más, más viejitos esos álbums. Seguramente aquí con él lo pueden encontrar. Esto, les decía, está en el Comic Rock Show, que está en la parte de adentro del, es como un teatro, esto es un centro de convenciones o un centro de usos múltiples, pero pues ellos se ponen en la parte de adentro. También hay algunos juguetitos, se llegan a traer a sus niños. Aquí los pueden entretener comprándoles juguetitos y, bueno, muchos cromos y estampas. Ay, hasta de anime, ay, mira nomás. No, bueno, pues no, no, no. Necesito mucho espacio para tener todo esto. Y, bueno, pues a ustedes, ya saben, esto es Adentro del Rock Show. Yo soy Juanma, Bernardo está en la cámara. Esto está calientísimo aquí adentro, pero es un gusto estarles enseñando todo esto. Compartan este video, síganos en redes sociales. Ya saben todo lo que se tiene que hacer, es un gusto hacer esto para ustedes. Yo soy Juanma y nos vemos en una próxima emisión de Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. 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 Adiós.